Hola, soy Ariana y hoy día voy a hablar sobre la serie de los 6 cambiantes por Nalini Singh. Este es un video que me pidieron, así que vamos a hablar sobre esta serie. Voy advirtiendo desde ahorita que va a ser un video medio largo porque esta serie de los 6 cambiantes es bien parecida a la serie que tiene Charlene Canyon de los Cazadores Oscuros, entonces cumple la misma dinámica. Yo tengo los 6 primeros libros, el primer libro es La Noche del Cazador, el segundo libro es La Noche del Jaguar, el tercero es Caricias de Hielo, el cuarto La Luna del Leopardo, el quinto Presa del Placer y el sexto Marcada a Fuego. Entonces se ven demasiado bonitos, me desespero que sean de diferentes alturas, pero no importa. Tengo los 6 primeros libros y les voy a explicar más o menos cómo funciona la serie. Básicamente es una historia bastante grande que tiene como que un concepto grande y se subdivide en diferentes tramas en cada uno de los libros. Cada uno de los libros se trata de parejas distintas. Antes de entrar a esa serie tienen que saber que es una serie adulta, o sea, tiene contenidos adultos como igual que los de Charlene Canyon, dicen lisuras, salen de drogas, hay escenas de sexo, todo eso está súper explícito, entonces por si acaso, para que lo sepan. Igual es una serie muy muy buena, me fascina. Básicamente, ¿de qué trata? En este mundo hay, o sea, toda la historia sucede en el futuro, en el 2079 más o menos, pero es un mundo en donde siempre ha existido tres tipos de razas, que son los humanos, que en este caso es como que lo más bajo de la cadena alimenticia. Luego están los cambiantes, que son seres humanos que cambian animales, o sea, no son los humanos, sino que personas que cambian animales, diferentes tipos de animales, y por otro lado están los Sai, o sea, P-S-I, los Sai. Entonces, básicamente, ¿de qué trata la trama? En más o menos 1969, los Sai tienen, o sea, es el mismo nombre, poderes más o menos psíquicos, hay telequinesis, hay, no me acuerdo exactamente cuáles, pero es como que todos esos tipos clarividentes, o algo así, algo así, como que tienen diferentes poderes en su mente y tienen diferentes gradientes, es como que hay telequinesis y hay grados de telequinesia, ¿telequinesia? Puede ser. Hay grados de habilidades en cada uno de esos, ¿no? Y todos es como que viven dentro de esta cosa que se llama la SaiNet, que es una net neuronal, ¿se podría decir así? Tipo avatar cuando se conectan al árbol y da igualito, pero obviamente, y todos los Sai se conectan a través de eso. Entonces, sucedía que los Sai tenían mucha tendencia a volverse locos, hacer asesinos en serie, hacer matanzas, todo tipo de locuras. Entonces, en 1969 crean este tipo de tratamiento que lo que hace es suprimir la ira, o sea, hace que los Sai no sientan ira, pero después de 10 años se dan cuenta que no funciona y que igual siguen habiendo estos brotes de asesinos y cosas así. Entonces, en 1979 deciden hacer este proceso que se llama el silencio. ¿De qué trata esta cosa? Se trata de que desde que nacen a los niños Sai, los meten en ese tratamiento, que lo que hace es suprime todas sus emociones, entonces no tienen ningún tipo de emoción. Y eso es lo que los mantiene en línea y lo que no los deja sentir nada, cosa que no se vuelven locos y asesinos y cosas XXX. Entonces son súper fríos, súper así, y no sienten nada. Entonces tenemos estas tres razas grandes, que son los Sai, ya eso todo transcurre en el 2079, están los cambiantes, y como dije hace un ratito, hay diferentes tipos de cambiantes, hay diferentes tribus, entre comillas, o clanes. El primer libro trata de Lucas, que es como el jefe del clan de los Dark Rivers. Los Dark Rivers son un clan de jaguares, pero específicamente Lucas es diferente, porque es una pantera. Si no me equivoco, en verdad, hace tiempo que no leo el primer libro, lo leí hace mucho, lo compré en el 2013. Entonces eso, creo que era así. Eran jaguares y Lucas es una pantera. Entonces, básicamente trata de este hombre, por cosas de la vida, se encuentra con Sasha Duncan, que es hija de Nikita Duncan, y Nikita es como que una de, digamos como que el gobierno de los Sai, Nikita es uno de los importantes, entonces Sasha es hija de esta chica, de esta mujer. Entonces hay como que un asesino en serie suelto, y están pensando que es Sai. Entonces la primera historia trata sobre estos dos personajes, que es una chica Sai y un cambiante. Básicamente, casi todos los libros tienen la misma trama, digamos, de parejas, los emparejamientos, pero todo va por una causa mayor, como dije al principio. Es como que tiene este concepto grande y conceptos chiquititos. Entonces, la trama grande y la dificultad más grande que atraviesa todos los libros, y que hasta ahora no se resuelve, es que hay un asesino en serie suelto, y están pensando que es un Sai, entonces todo esto da un problema, porque hace muchísimos, muchísimos muchísimos años, que ningún Sai había mostrado señas de otra vez estos problemas psicológicos que se habían reprimido con el silencio. Entonces, el hecho de que haya un Sai sometido al silencio, que se haya vuelto a asesino en serie, es como que súper alarmante para la humanidad. Entonces, ese es el tema que maneja todos los libros, y es muy chévere, muy 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 bacán. Entonces, el primer libro trata sobre esta pareja, es hermoso, me encantó cuando lo leí. Ese es el número uno. El segundo libro es La noche del jaguar, y este libro trata sobre también uno de los integrantes del club, del clan de los Dark Reaver, que es un jaguar, y una Sai también, que es Faith Nightstar. Más o menos es, digamos, sigue la investigación del primer libro, pero trata sobre una pareja distinta. Tenemos la misma combinación entre Sai y Cambiante, entonces es muy interesante, pero también es bacán porque cada uno de los Sai tiene una habilidad distinta. No les voy a decir quién es quién, obviamente qué habilidad tiene y cuál, pero tienen habilidades diferentes, entonces tienen problemas distintos, y es una manera diferente en la que se maneja... O sea, no piensen que se va a repetir, no sientan que va a ser repetitivo la historia por el hecho de que es Cambiante con Sai, porque es completamente diferente, téngannos en cuenta. Y eso también, en verdad todos los libros de Dalili Sinai me encantan, así que también bastante bueno este segundo libro, me gusta mucho. El tercer libro es Caricias de Hielo, este es, creo que es el más largo hasta ahorita, y este libro se trata de un Sai, ya no es una Sai, sino es un Sai, un hombre, con una chica del clan de los Snow Dancer. Los Snow Dancer también son cambiantes, pero no son jaguares, sino son lobos, que es uno... los dos clanes más grandes son los Snow Dancer y los Dark River. Este trata de ser una chica que es Snow Dancer y un Sai. Los personajes son Jude y Brenna Kincaid. Y este es muy, muy bacán porque tiene... o sea, la causa mayor, digamos, es un poco distinta. Todavía está ese grande problema, pero este es bacán porque hay algo que ha pasado con ambos personajes principales de este libro, que, digamos, desata la trama específicamente de este libro. Es como que... y también esta trama grande se va desarrollando en los demás. Entonces tiene como que dos tramas grandes que van desarrollándose y es bacán porque es como... es refrescante porque ya tienes una trama grande que has venido leyendo dos libros, entonces esto te da un problema distinto y te refresca la historia. Es bien, bien bacán y también es distinto ya que es un chico Sai con una chica cambiante. Es bien bacán. El personaje de Brenna a mí me encanta, es uno de mis personajes favoritos porque tiene como que esta chipe... o sea, en teoría... en general todos los personajes, los cambiantes obviamente, tienen como que esto súper achorado y súper chévere, pero Brenna en particular a mí me encanta, es uno de mis personajes favoritos. Acabo de leer la parte de atrás de este libro porque no me acordaba muy bien los personajes y me acabo de cuenta, no me acuerdo si los Dark Reaver son jaguares y leopardos o panteras. No me acuerdo, pero bueno, eso no es importante. Este cuarto libro, que es La luna y el leopardo, se trata sobre Clay, que es un sentinela de los Dark Reaver, y sobre Tali, que es como su mejor amigo de la infancia. Entonces la historia trata sobre ellos y más o menos sigue las mismas tramas grandes que he venido explicando sobre estos tres libros, pero desarrolla unos personajes distintos. Muy bueno también. El quinto libro es Presa del Placer. Este libro es bastante diferente porque trata sobre una Sai que se llama Ashaya y sobre un cambiante que es parte de los Dark Reaver, pero este cambiante que se llama Dorian, en algo particular porque no puede transformarse, entonces tiene como que toda esta carga emocional encima y es muy muy chévere cómo lo desarrollan durante el libro. Se vienen manejando las más grandes y como que grandes tramas de todos los otros libros, pero con pareja distinta, igual que todos, pero este es bien bacán porque tiene esa cosa distinta, que me gustó muchísimo. Es uno de los que más me gustó junto con Carices de Hielo, que es el tercer libro. Y por último, el sexto libro, que es Marcada a Fuego, este también es uno de los que más me gustó. También fue muy divertido porque los personajes principales son tan chistosos, solamente me río muchísimo. Y es tan bueno, creo que por el hecho de que los dos personajes principales son cambiantes, los dos. Pero lo divertido es que el chico es de los Dark Reaver y la chica es de los Snow Dancer, entonces tienes un leopardo o un jaguar, no me acuerdo qué animal es, con un lobo. Entonces tenemos los dos como que, los dos tipos de cambiantes en una pareja. Y es muy chistoso porque obviamente como son los clanes más, digamos, dominantes de todos los cambiantes, todo el tiempo están chocando. A pesar de que tienen alianzas y todo, como que chocan demasiado porque cada uno se quiere mejor que el otro. Entonces la pareja de estos es un demasiado divertido. A mí ese es uno de los que más me gustó por el hecho de que eran muy cómicos. Leerlo era muy chistoso, era genial. Entonces esos son los primeros seis libros de la serie de los seis cambiantes. No sé exactamente cuántos son. Creo que acá en Lima hay estos y uno más, o estos nada más. Porque siempre se enamoran en llegar y vienen en diferentes ediciones. Yo estuve esperando para comprarlos todos en la misma edición, pero había algunos que no llegaban en edición de bolsillo, entonces por eso tengo como que dos mutantes y los demás en bolsillo. Pero bueno, a mí es una de mis series favoritas. Me gusta muchísimo este tipo de dinámicas que también lo maneja Shevelin Canyon. Y aparte de esta serie, en el Lee Sin tiene otra serie que se llama El Gremio de los Cazadores, que tengo los cinco primeros libros. Que más o menos tiene una dinámica parecida. Los tres primeros libros se tratan sobre la misma pareja y luego el cuarto y el quinto sobre distintas parejas, pero es como que el mismo mundo y diferentes personajes y qué sé yo. Y es muy, muy, muy bacán. Si les interesa que les hable sobre esa serie, avísenme y les hago un video sobre esa. Es también una muy, muy, muy buena serie. Pero sí, eso es sobre la serie, los hay cambiantes. Espero que les haya servido y les haya gustado este video. Espero que les haya gustado, like, comenten, suscríbete, todo lo que quieran y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!